Este domingo, aparte de ser el día de la primavera, es el día del cumpleaños de Fernando Cabenagui, el capitán de River. Queríamos preguntarles a ustedes, a sus compañeros, cómo lo ven a él y si le quieren mandar algún saludo, algún deseo, también en esta etapa de recuperación. Bueno, sí, la verdad que se está recuperando de la mejor manera. Creo que está haciendo bien las cosas en el tema de la recuperación y bueno, ojalá que prontamente lo tengamos en el equipo. Bueno, y un saludo para Fernando en su día, para cuando lo vea este video. Bueno, sí Fer, te mando un feliz cumpleaños y bueno, ojalá que lo podamos completar con un triunfo del domingo, así que te deseamos lo mejor y que tengas una pronta recuperación y feliz cumpleaños. Fer, feliz cumpleaños, en este cumpleaños distinto para vos, bueno, estamos todos con vos, fuerza en este momento y te esperamos pronto dentro de la cancha, que la pases bien. Bueno Fer, te mando un saludo muy grande, un feliz cumpleaños, sabés el aprecio que todos te tenemos, lo importante que sos para nosotros, así que esperamos tenerte con nosotros dentro de poco dentro de la cancha. Hola Fer, querido, quiero desearte un muy feliz cumple, sabés que te aprecio mucho y bueno, quiero desearte lo mejor para ese día tan especial para vos y que te estamos esperando para que puedas sumarte al equipo con muchas ansias y ojalá que sea lo más pronto posible. Un abrazo grande. Fer, bueno, te habla Leonel Mangioni, te mando un feliz cumpleaños, espero que la pases muy lindo, un beso. Queremos que se recupere lo antes posible para tenerlo dentro de la cancha, sabemos que fuera de la cancha también aporta lo suyo, siempre está, pero nos necesitamos dentro también, así que bueno, le deseamos una pronta recuperación y que bueno, que lo esperamos. ¿Qué es lo que más extraña a él adentro del vestuario? Lo vemos, de afuera se ve una persona muy divertida. Sí, sí, él es muy divertido siempre, aporta lo suyo en todo, pero igual participa siempre, mismo cuando antes de la operación, que no estaba viviendo mucho, siempre trataba de estar, compartir tiempos con nosotros y así que bueno, se lo extraña y esperamos que vuelva pronto. ¿Qué le van a regalar? No, no sé, no hay regalo en vista todavía. No hay regalo todavía por el momento, pero bueno, nada, le deseamos que pase un feliz cumpleaños, la verdad que bueno, lo personal, es una persona a la que aprecio mucho, compartimos muchos momentos juntos desde chico, es una gran persona y bueno, le deseo que pase un lindo feliz cumpleaños y que le podamos regalar un triunfo.